Soledad Que no sabe que es hermosa Ni sabe de amor ni engaños Ay, mi soledad Pero yo la quiero así, distinta Porque es sincera Es natural como el agua que llega Corriendo a lobre desde el mar antial Pero yo la quiero así, distinta Porque es sincera Es natural como el agua que llega Corriendo a lobre desde el mar antial No sabiendo ni a dónde va Qué feliz vive mi soledad Ay, mi soledad No, yo no puedo permitir eso Él tiene que irse de aquí Gonzalo, Miguel Ángel es un hombre importante para la empresa Es más ahora que tenemos toda la campaña publicitaria Buscaremos otra persona que lo sustituya a que se encargue Pero él tiene que irse Esto es lo mejor para todos Ay, pero Gonzalo, por favor Sofía, por favor, ¿me quieres esperar afuera? Yo voy a arreglar este asunto con Soledad, mi esposa Después me reuniré contigo Sí, claro que sí Eh, Gonzalo, tú quieres que yo te ayude, yo te ayudo No importa, no importa Y no me trates como un inútil Gonzalo, ¿por qué me dicen una cosa como esa? A veces pienso que tú en realidad me detestas Pero por Dios, por Dios ¿Cómo crees que yo sería capaz de pensar eso? ¿Y por qué no? Tú estás enamorada de Miguel Ángel Me lo has confesado No te importa que yo esté muriéndome de dolor Igual te empeñas en seguir con él aquí, en mi empresa Me expones a la humillación que significa Saberte encerrada horas y horas en esta oficina con él Yo te aseguro Que a Miguel Ángel y a mí solo nos unirá al trabajo Por favor, no trates de engañarme Tú lo amas Eso se acabó ¿Estás hablándome en serio? Miguel Ángel y yo nunca Vamos a poder ser felices juntos Lo nuestro siempre ha sido una locura Y nosotros lo sabemos Así que no tienes de qué preocuparte A él y a mí Solo nos unirá el trabajo Amor, ¿en qué piensas? Lo bien que me siento está a tu lado, Rafaela ¿Qué tiene que ver Soledad con lo que le ocurra a Machito? Ay, mucho, pues mamá Estoy segura que lo que Machito tiene es falta de autoestima ¿Qué? Ay, lo escuché en la radio, mamá Una señora llamó diciendo que su marido estaba triste Porque no le alcanzaba No tenía cómo darle las comodidades que su familia quería Entonces el doctor Fu le dijo que eso era frustración Y la frustración causa la baja de autoestima Bueno, pero ¿y qué tiene que ver Soledad? Ay, mamá Que Machito ha ido a hablar con don Ignacio Para que le financie un proyecto Yo ni siquiera lo apoyé Ni siquiera... Ya, 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 ya Basta, 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 Charo Dime, ¿qué tiene que ver Soledad? Ay, mamá Yo tengo que hablar con ella para que interceda con don Ignacio Para que Machito logre lo que quiere Seguro va a ser el mismo de antes ¿Qué te parece? Que no creo que Soledad tenga tiempo para ocuparse del vago de tu marido Eso me parece Bueno, pues, tú dirás lo que quieras Pero yo voy a ir a hablar con Soledad Y punto Comadre, no sabía que hacías esto regularmente Me parece una maravillosa idea Es una manera de ayudar a las almas de Justino y Emilio Dios los tenga en su santa gloria De vez en cuando me doy una vuelta por aquí Les traigo una ofrenda Y le pido al padre que rece por ellos Haces muy bien, Alma Me parece mentira que ya hayan pasado dos años del accidente ¿Te imaginas qué hubiera pasado si esa desgracia no ocurre con Justino y Emilio? No te entiendo Bueno Estoy segura, tú ya habrías aceptado su propuesta de matrimonio Y tendrías una compañía, Alma, para soportar todos los problemas con tus hijos ¿Quién sabe, comadre? ¿Quién sabe? Ay, comadre, a mí no me cabe ni la menor duda Además, Justino, te habría convencido de operarte A mí no me convence nadie de eso Yo le tengo terror a las clínicas Ay, ya, Alma No remiegues Y anda, ayúdame Quiero ponerle estas flores por Juan José ¿Y? ¿Cómo lo viste? No sé si son ideas mías Pero yo siento que se está recuperando No sé, Eva Ojalá tengas razón ¿Y lo otro cómo va? Lo tuyo contado Igual No quiero tenerme aquí a pesar de los deseos de Octavio Don Aurelio ¿Cómo estás, hijo? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Eva Me alegra no verte dentro del cuarto He estado pensando que podríamos coordinar para que tú vengas una hora al día De repente la hora de almuerzo yo me quedo el resto del día con mi padre Así no tendríamos que verlos Escucha, hijito No, no, Aurelio Yo estoy de acuerdo Ah Entonces voy a aprovechar para despedirme de Diego Tengo que volver a la bodega Gracias por todo, Aurelio Octavo No veo a nadie de la seguridad de tu padre Él siempre tuvo gente que lo cuidara y Me preocupa que lo puedan atacar De mi padre me encargo yo, ¿sí? A mí no es ningún delincuente para estar rodeado de guardaespaldas Y acá está más seguro que ninguna otra parte Claro Como tú digas Señorita ¿Tiene un minuto? Bueno, ¿qué tal? Ah, joven Un amigo suyo lo espera en la cafetería ¿Un amigo? ¿Quién? No me dijo su nombre Pero está muy interesado en la salud de su padre Vaya tranquilo Él estará bien Está ahí Ahora vuelvo Gracias Gracias Octavio Salazar Me han contado que te resistes a morir maldito infeliz Hace tiempo que debiste dejarme tu puesto en la organización Pero siempre te negaste Te volvabas de mí Me emillabas Y no me dejaste más remedio que hacerte pagar Todo porque sabías que era mejor que tú Por eso me renegabas, ¿no? Pero todo se acabó, viejo estúpido Ya estoy harto de ti Señor, ¿qué hace? Decí que no estaba cómodo El paciente está muy delicado No se le debe mover por ningún motivo Sí, sí, claro, disculpe Oiga ¿Usted no me dijo que le dé urgente hablar con Tavo Salazar? Él está esperando la cafetería ¿Ah, sí? Qué raro Y lo están esperando allí Pero como no llegó, vine a buscarlo Aquí, aquí le digo No No No